Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos saludándonos en este momento con todos ustedes. Nosotros hoy ocupamos un poquito a Diego. Un estadio que ya conocemos, con un partido más que interesante. Donde van a jugar en un ratito nada más, donde se abre, ¿sí? Este grupo, este grupo en esta primera jornada. Aquí por Star Plaza. Este es el sitio donde vamos a poder compartir durante todo este año esta edición de la Copa. ¿Queréis pagar tu viaje en peso mes a mes? Con Club Smiles es posible. Solamente tenés que entrar en smiles.com.ar y suscríbete a Club Smiles. Elegí los seis planes que mejor se adapten a vos. Recibís millas todos los meses, válidas por 10 años, para que puedas ir juntando millas a llegar a ese viaje que tanto se anhelas a hacer. Señoras y señores, pero antes les cuento que Naldo nos presenta a los jugadores destacados. Armani es una de las figuras del fútbol argentino en el último tiempo, sin duda. Es un arquero que tiene grandes reflejos. Ha hecho paradas imposibles, salvando muchas veces a su equipo. Uno de los mejores. Señoras y señores, el partido en marcha. River Plate contra Libertad. Centro que va. La Copa. Se lo pierde de cabeza. Libertad es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad. Porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron, pero ojo, que se les puede venir la noche. Espinosa. Cardoso. Oscar Cardoso. Aquí tripa. Al yendo. Echeverry. Echeverry. Manda la pelota la va tomando con la derecha. Manda la pelota al lateral. Echeverry. La coloca. Cardoso. 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 Ufa, qué lustro. Ya el mundo del fútbol no sabe qué se cobra y qué no se cobra. Ese es el tema. No, no. Nos han desorientado. Si el VAR no hubiese existido nunca, ¿sí? Este, yo siempre digo, para mí es importante, pero con criterio. Que no te hubiese dicho inmediatamente la jugada, no hay nada. Como pasó, lo bien dijiste por también. Pero viste que cuando hay cierto roce del árbitro que cobran, hay otro que no. Como te la muestran en cámara lenta, es cuando se confunde el ambiente. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Largo el vío. Calipiando juego. Calipiando juego. Gira. Lo rechaza, jurado. Traba gana. Eliminando la marca. Atención. Marco va tomando la pelota. Tiro demasiado. Traba lucha y gana. Carlini. Campuzano. Largo el vío. Allí va. Este saliendo. A lo largo. Es un colaborador incansable en defensa. Un ejemplo de disciplina. Cardoso. 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 A dividir la pelota. Cierra, Justito. Buen cierre. Marco. Doncini. El partido. El partido sin goles. Centro que va. Abrió tanto el pie que erró el arco en la torre. Raro como definió este señor. De ver si entró justo habilitado. Veremos porque va a ser una grandísima jugada, Pedro está habitado. La pellizca. Allí la va dominando, Aliendro. Santana. Villagra. Lanzini. Lanzini. Se está habilitado y se va. Coloca. Un ataque inconcluso, inacabado De algo que genere un conflicto defensivo Y esa es la gambeta, una de las formas Esos disparos son una pesadilla para los arqueros Estaba muy tapado y no pudo reaccionar a tiempo para evitar el gol Señoras y señores, 1-0 ganando Son los dueños del partido Pero un simple gol puede modificar las cosas ¡Vira! 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 Largo envío Poniendo el cuerpo Allí la va dominando, Aliendro Echeverry Largo pilo está yo ¡Corner! Me parece que es corner El City Sí, el corner corto ¡Alto colocado! Señoras y señores Lo que acaba de perderse Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando de un golazo ¡Campusanoa! Estamos con Estar Flash Hacia toda América Gana 1-0 Lanza largo Lanza largo Lanzini Enzo Díaz El centro pasado Bolea, bolea Ahí bolea Marca lateral Levanta la cabeza ¿Y a dónde va? Enzo Díaz Allí la va dominando Allí la va dominando Aliendro Se está militando Allí matándola Va sacando el balón A dividir Abriendo juego Por ese lado ¡Qué escapada! ¡Qué escapada fenomenal! Peloto medio A dividir se escapada Y bien amigos, que linda panorámica Este estadio está ganando Ya se retiraron los protagonistas Se quedaron los emplendos en el campo de juego Y nosotros a una pausa Ya regresamos Señoras y señores La orden del juez y el segundo tiempo en marcha River Play 1-0 el partido En este inicio Alejandro Silva Pelota a la izquierda Espinosa Largo zapatazo Parco Enzo Díaz Aliendro Echeverry Lo agarró para atrás Pablo Díaz Pablo Díaz Argo Enzo Díaz Se le pide encima No lo agarró para atrás Señoras y señores, de anticipo. Santa Cruz. La marca del camino. Villagran. El toque. Toca atrás para el antero. Mete el pelotazo largo. Villagran. Santana. Aliendro. Limpia. Enzo Díaz. Poniendo el cuerpo. Tumba y espalda. Están concentrados y muy bien ubicados para interceptar esos balones. Espinoza. Espinoza. Aquí a dividir. Santa Cruz. El tiro largo. González Pires. Enzo Díaz. El envío largo. Borja. Abriendo el juego por ese lado. La colocá. La colocá. Mareiro. Alejandro Silva. Va sacando el balón. A dividir. Abre el juego. Alejandro Silva. Se va arrimando. Bueno. El partido está interrumpido. Fue fuerte. Villagran. Santana. Largo envío. Borja. Que abre el juego a la trucha. Santana. Santa Cruz. Santa Cruz. Haciendo la pausa. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Abre el juego. Romilés. El rechazo. Limpia. Que envío un pelotazo muy largo. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Campuzano. Va sacando el balón. Allí a dividir. Traba gana. Lanzini. Que un gaño pasa. Villagran. Allí en Drog. Quiere escapar de la marca. Lo logra. Decheberry. Andemos viendo el balón. Colocan. Muy bien. Muy bien le pega la pelota a Pechico. Buena comba. Pasa por encima de los dos últimos hombres. Muy bien. Bajó rápido. Qué bien el arquero. Si no paraba esa pelota el partido se podría haber complicado mucho. Pablo Díaz. Echeberry. Aliendo. Echeberry. Ahí está el colombiano. El centro que va. Lo rechaza curado. Siguen arriesgando sobre el final. A pesar de estar en ventaja. Espero que no lo terminen lamentando. Allí estaba derrapando. A esta altura del partido. Si quieren llegar al empate. Van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Si levanta la cabeza puede ser. Va por afuera. Lanzini. Marco. La pelota para él. Villagran. Qué siestitas se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro. Creo que todavía no salen de su asombro. Romírez. River Plate. Momento de nervios en el partido. Señoras y señores. Villagran. González Pírez. Se engoló si no. La regaló. Lanzini. Santana. Echeverry. Echeverry. Por el costado de lucha. Señoras y señores. Estallido final en el estadio. Amigos. Con esta actuación. Habrán detecido cualquier duda. Que pudiera tener su gente. Sobre si estaban bien preparados. Para afrontar esta temporada. ¿Y esto qué significa la Torre? En la fase de grupo no hay mucho margen de ropa.